Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la cuarta parte de los procesos de decisión de Markov En el último vídeo estuvimos viendo las ecuaciones de Bergman o mejor dicho, la ecuación de Bergman porque básicamente usábamos una, ¿de acuerdo? Si partimos de esta, hoy vamos a utilizar esta el otro día utilizábamos la otra para hacer ciertas demostraciones bueno, pues yo voy a partir de esta porque además es la que vamos a utilizar o por lo menos yo utilizo a la hora de hacer los MDPs, ¿de acuerdo? Porque yo utilizo las recompensas basadas en las acciones, ¿vale? Entonces era la recompensa basada en una acción más la utilidad descontada, ¿vale? de llegar a ese destino y todo eso se sumaba y se multiplicaba por la probabilidad de, bueno, poder llegar a ese destino cuando ejecutábamos esa acción en ese estado, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se sumaba para todos los posibles destinos y luego se cogía la acción que fuese máxima, ¿de acuerdo? Aquí lo hemos modelizado de nuevo, en el vídeo anterior lo estuve modelizando para relacionar Rds con Rds a S' Aquí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para modelizar lo que sería la utilidad al completo no solamente la recompensa la relación entre recompensa actual con respecto a la recompensa de las acciones que se pueden, de la acción, vamos, que se puede ejecutar sino que vamos a hacer al completo, ¿de acuerdo? Bien, esa ecuación, ¿vale? a veces nos es bastante útil dividirla en dos, ¿vale? Por un lado, tendríamos, en vez de llamarla U vamos a llamarla V, ¿vale? La V es la utilidad del estado V viene de valor, de value, ¿de acuerdo? De valor, el valor está asociado a un nodo max ¿de acuerdo? A este nodo de aquí dentro de lo que sería esta modelización del problema como expectimax Bueno, pues la utilidad que hay aquí asociada se llamará V, ¿de acuerdo? Como digo, V viene de valores y se asigna a los nodos max Por otro lado, vamos a definir una utilidad que se llama utilidad de Q estado que es la que está asociada a un Q nodo ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos Q de S y de A ¿Por qué? Porque ya aquí, cuando llegamos aquí suponemos que voy a llegar aquí al ejecutar una acción ¿Vale? Entonces, esa utilidad en vez de llamarla U la vamos a llamar Q ¿Vale? Y la vamos a pasar S y A ¿Vale? S es el estado y A es la acción esa en concreto ¿Vale? Y como digo, se llama utilidad de Q estado ¿De dónde viene lo de Q estado? Pues de Q nodo ¿De acuerdo? Esto se llama nodos Aquí se llaman Q nodos o estos nodos max y estos nodos Q pues aquí tendríamos un Q estado por así decirlo A este par estado-acción se le llama Q estado ¿De acuerdo? A los valores asociados a esta utilidad se suele llamar Q valores ¿Vale? Y como digo están asociados a nodos Q Pongo todo esto porque en muchos libros y en muchos vídeos pues hablan así es decir Q value Q node y demás en inglés ¿Vale? Pero básicamente son esos los nombres que se utilizan ¿De acuerdo? Bien Como digo esta fórmula se puede poner se puede dividir en dos Es muy sencillo Por un lado tenemos el max y por otro lado tenemos el sumatorio Entonces este sumatorio realmente todo este sumatorio es el valor de la utilidad del Q estado es el valor de esto ¿De acuerdo? Y luego lo único que tenemos que hacer es aplicar el max ¿Vale? Aplicar el max que es este paso ¿Vale? Entonces como digo V de S es igual al máximo de los Q ¿De acuerdo? Aquí calculamos para este nodo para otro nodo para otro nodo para otro nodo para otro nodo cada uno de ellos tendrá un Q S A Bueno pues el máximo de ellos pues es el que se coge aquí porque por eso es un nudo máximo Entonces tendríamos esto ¿De acuerdo? Si es óptimo si suponemos que es óptimo pues por eso hemos puesto aquí V estrella de S es igual al máximo de las acciones de Q estrella de S y de A ¿Vale? El resto pues lo ponemos aquí tal cual pero solamente tenemos que hacer un cambio y es en vez de utilizar aquí la U vamos a utilizar la V para indicar que esta hay que calcularla con esta de aquí Pero vuelvo a repetir lo que dije en el vídeo anterior Esto y esto es lo mismo Lo único que si lo modelamos así pues podemos poner dos ecuaciones porque una es el que calcula el valor de este y otra es el que calcula el valor de este Y entonces este se calcula como el máximo de estos ¿Vale? Todos los nodos que tengamos aquí pues el máximo y este se calcula como que como una suma ponderada ¿Vale? Aquí voy a explicar no lo hice en el vídeo anterior por alargarlo demasiado Voy a explicar también cómo se modeliza esto a partir del Spectimax ¿De acuerdo? De esta forma de ponerlo el grafo en forma de Spectimax ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que cada uno de estos nodos de destino ¿Vale? Estos nodos max de destino es decir nosotros estamos en S vamos a llegar a S' pero como esta acción tiene incertidumbre puede ser S'1 S'2 o S'3 Pues debemos tener tres opciones Bueno Pues aquí vamos a tener por un lado la recompensa de esa acción es decir por ejecutar esta acción vamos a tener una recompensa pero a eso hay que sumarle la utilidad que haya asociado a estos nodos ¿De acuerdo? V de S'I S'I cada una de estas tiene un V asocial igual que esta tiene un V pues este tendrá un V ¿De acuerdo? Y ese es el V del S'I y ese hay que descontarlo o sea simplemente por ejecutar una acción o sea es algo que vamos a obtener a futuro hay que descontarle gamma ¿De acuerdo? Que gamma recordar que era el bueno pues el factor que nos iba a ir haciendo que lo que tengamos a futuro tenga menor valor por así decirlo que si lo teníamos en el presente ¿Vale? Entonces hay que descontarlo ¿Vale? Ahí viene lo de la utilidad descontada que ya hemos visto en el vídeo anterior como funcionaba y hay que sumarlo a la recompensa de ejecutar esta acción Todo esto es la suma de recompensas es decir lo que esperamos obtener de aquí hacia adelante que es esta V descontado más la recompensa de ejecutar esta acción ¿De acuerdo? Eso sería eso lo tenemos aquí ¿Vale? Y eso es lo que tenemos aquí en la ecuación en la ecuación de Bergman ¿De acuerdo? Todo eso ¿Vale? Para este para este y para este es decir por cada S sub i hay que hacerlo para este para este y para este Bien Ahora hay que sumarlo pero hay que sumarlo teniendo en cuenta las probabilidades ¿Vale? Igual que siempre Entonces por eso hay que multiplicarlo por la probabilidad Esto por la probabilidad de esto Esto por la probabilidad de esto y esto por la probabilidad de esto ¿Vale? Una vez que lo tengamos multiplicado se suman y es ese valor del QSA ¿Vale? Se suman para todos de ese prima ¿Vale? 1, 2 y 3 y ese será el valor Q ¿De acuerdo? El valor Q que será asociado a este nodo Bien Una vez que tengamos el valor Q pues ya podemos utilizarlo aquí para obtener el valor V de este V sub S es el máximo de todos los nodos que tengamos ¿Vale? Podemos tener 3 nodos 4 nodos Imaginar que tenemos 4 acciones ir hacia adelante hacia atrás izquierda y derecha pues los 4 los calculamos El que tenga valor máximo pues el que tenga valor máximo es el que cogemos ¿De acuerdo? Entonces como veis con espectimas se entiende bastante bien la ecuación de Bellman ¿Vale? Y intuitivamente la otra forma de poner la ecuación de Bellman pues es justo lo contrario es decir lo que hacíamos era definíamos una recompensa aquí en base a las recompensas de aquí ¿Vale? y luego y luego por otro lado teníamos la utilidad de este en base a las utilidades de este entonces teníamos aquí la recompensa que era la suma ponderada de cada una de estas recompensas ¿Vale? se sumaban pum 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 y se cogía la que nos reportara la acción máxima y por otro lado tendríamos la utilidad de aquí que sería cada una de estas acciones de utilidades se multiplica por la probabilidad se suma y se cogía esa ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que hemos hecho es juntar esas dos cosas en una sola ecuación que sería esto ¿De acuerdo? Bueno mejor dicho serían dos ¿Vale? Como veis de nuevo es una forma de explicar cómo funciona esto precisamente para que ahora cuando empecemos a trabajar pues sea más fácil ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a definir un valor q para cada una de las acciones posibles dentro de cada casilla es decir nosotros vamos a estar en una casilla ¿Cuántas acciones se pueden hacer? 4 Pues vamos a tener 4 valores q ¿De acuerdo? de este tipo Y ahora luego ¿Con cuál le vamos a quedar como utilidad para esa casilla? con el valor máximo ¿De acuerdo? aplicando esto O sea que al final va a ser muy fácil y luego cuando lo veamos en el ejemplo va a ser muy fácil Lo que pasa es que puesto así en forma matemática parece súper complejo pero no lo es ¿De acuerdo? Yo creo que así de esta forma se entiende mejor Ahora voy a explicaros algo que suele salir en los libros y que suele despistar a bastante gente Ya os adelanto que con lo que hemos explicado antes se puede hacer un algoritmo básicamente un algoritmo iterativo en el que vamos a ir haciendo iteraciones ¿Vale? Y vamos a ir calculando valores hasta que esos valores lleguemos a un estado de equilibrio Ya lo vimos en su momento en vídeos anteriores Bueno pues que lo que nos interesaba era que el sumatorio nos llevase hasta un valor máximo ¿Vale? Entonces ese valor máximo se conseguía a base de iteraciones 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 ¿De acuerdo? se iban sumando lo que pasa que cada suma aportaba un poquito menos que la anterior debido a esos pesos entre 0 y 1 que encima iban con el exponente con lo que todavía más y de esa forma bueno pues tendríamos a hacer un número y al final el sistema se estabilizaba se equilibraba igual que pasaba con los modelos ocultos de Markov con aquellas probabilidades que calculábamos también bueno pues para obtener el estado de equilibrio la probabilidad del estado de equilibrio que era la que nos interesaba ¿De acuerdo? que era la probabilidad a priori la que se utilizaba luego con probabilidad a priori bien en este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces en los modelos ocultos de Markov por un lado se puede calcular de forma práctica es decir ir calculando valores y ya está hasta que lleguemos a un equilibrio y de forma matemática de forma analítica en aquel momento vimos la forma analítica pues nos permitía obtenerla de mucho más rápidamente porque las ecuaciones que había no eran muy complicadas se calculaban se resolvían ya sea a mano ya sea con un programa de cálculo analítico lineal ¿de acuerdo? bueno pues se calculaban y listo y así de esa forma obteníamos esas prioridades a priori que nos eran tan útiles aquí bueno pues tenemos un problema para cada nodo podemos definir la utilidad el valor v aquí en este caso he puesto todo es decir el valor q lo he incluido ¿de acuerdo? o sea que esto podemos verlo como la u ¿vale? lo que pasa que he puesto v porque estamos utilizando en este caso los valores v ¿de acuerdo? es decir cada nodo va a tener un valor asociado ¿qué ocurre? que para el nodo 1 para el estado 1 sería esto para el estado 2 sería esto para el estado 3 sería esto básicamente lo mismo lo único que va cambiando son los subíndices ¿de acuerdo? estaríamos en el estado 3 acción 3 estado de destino 4 así ¿de acuerdo? o sea que tampoco tiene mucha complicación etcétera si ponemos todo esto junto parece un sistema de ecuaciones ¿vale? matemáticamente se puede decir que esto sería un sistema de ecuaciones ¿qué ocurre? que si resolvemos el sistema de ecuaciones igual que hacíamos con los modelos ocultos de Markov pues ya obtendríamos todos los valores y de esa forma pues no tendríamos que hacer nada más simplemente obtener los valores y una vez que tuviéramos los valores pues se aplicaban las políticas en base a bueno pues cuál era la acción que maximizaba en cada caso ¿de acuerdo? pero tenemos un problema el problema que tenemos es que este sistema de ecuaciones no es lineal con lo que el álgebra lineal no nos puede ayudar ¿y por qué no es lineal? precisamente por este valor máximo ¿de acuerdo? el máximo que es una función matemática que no es lineal ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que como no es lineal no es un sistema de ecuaciones lineales no se puede resolver pues con el álgebra lineal ¿de acuerdo? entonces todos esos paquetes matemáticos en MATLAB o STAN o incluso R y demás que nos puede ayudar o incluso librerías que nosotros en un momento dado utilicemos de nuestro lenguaje que sean de álgebra lineal por ejemplo en NumPy en Python bueno pues no podemos usarlo para resolver este sistema de ecuaciones ¿qué ocurre? que lo único que nos queda pues es el enfoque iterativo es decir el enfoque en el que vamos trabajando 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 ¿de acuerdo? por eso suelen comentarlo en algunos libros lo que pasa es que también lo suelen poner en una forma un poco oscura ¿no? te hablan de esto no se puede resolver no es un sistema de ecuaciones lineales no se puede resolver y tal pero no sabes muy bien a qué cuento te viene bueno pues viene un poco a cuento de eso si podíamos resolverlo pues obtendríamos directamente cuáles son las acciones cuáles son sus valores y cuáles son las acciones y directamente pues ya tendríamos la política como no se puede resolver tenemos que utilizar este enfoque iterativo en el enfoque iterativo lo que se hace es que se crea un bucle en el cual se van calculando valores hasta que esos valores convergen ¿vale? a un estado de equilibrio y ahora vamos a ver cómo definimos ese estado de equilibrio para saber cuándo tenemos que parar ¿de acuerdo? pues bien esto nos lleva al primer algoritmo por así decirlo ya dentro de los MDPs hemos utilizado hasta ahora todos estos vídeos que hemos estado definiendo MDPs ahora vamos a llegar a lo que sería ya el primer algoritmo este algoritmo se llama iteración de valores ¿vale? lo que se va haciendo es se va haciendo una iteración viene del bucle ¿vale? del bucle que se van cambiando ¿y qué es lo que se van cambiando? lo que se van cambiando son los valores ¿de acuerdo? entonces bueno pues básicamente hay que tener en cuenta que la ecuación de Bellman es una definición recursiva recordar que aquí tenemos U sub T de S' ¿de acuerdo? y aquí tenemos U sub S ¿de acuerdo? entonces si nosotros tuviéramos la utilidad ya de S' pues entonces ya podemos calcular la de S ¿de acuerdo? ¿cuál es el problema? el problema es que básicamente tenemos que tener esa utilidad de destino para poder obtener la del estado actual es decir si nosotros estamos en un estado tenemos que tener la utilidad de cada uno de los estados contiguos ¿vale? a los que podemos llegar para poder calcularla ¿vale? pero una vez que lo hemos calculado y modificamos el valor de esta celda por así decirlo eso afectaría a la de las celdas contiguas porque las celdas contiguas habían calculado también su utilidad en base a la utilidad que teníamos nosotros antes de aquí entonces ahora tenemos que recalcularlo para cada una de las celdas ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es recorrer cada una de las celdas ¿vale? cada uno de los estados y se calcula una serie de valores cuando hemos terminado tenemos que empezar de nuevo se calcula una serie de valores cuando hemos terminado pues se vuelve a calcular los valores etcétera 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 ¿cuándo se termina? ¿cuándo se termina de recalcular valores y demás? bueno pues se termina cuando la diferencia entre el valor actual el que acabamos de calcular y el valor anterior que había en la iteración anterior pues está por debajo de un número de un umbra ¿vale? de un umbra entonces se dice por ejemplo pues la diferencia entre lo que había antes y lo que había ahora es menor de 1 por ejemplo pues ya podemos terminar ya no se vuelve a calcular más ¿de acuerdo? para esa casilla entonces una vez que ya hayamos superado el valor umbral para todas las casillas pues entonces ya hemos terminado ¿de acuerdo? ¿qué pasa? siempre hay un pequeño margen de error pero ese margen de error es pequeño como digo ¿vale? es un valor umbral pequeño y bueno pues no pasa nada porque en un momento dado podemos jugar con ese valor umbral este va a ser el tercer parámetro recordad tenemos por un lado tenemos lo que sean las recompensas ¿de acuerdo? por otro lado tendríamos gamma y por otro lado tendríamos el valor umbral esos son ya tenemos tres parámetros para jugar con ellos en los MDP ¿de acuerdo? bien esto lo he puesto de esta forma en el que ahora lo que tenemos es la utilidad de S en T más 1 en función de la utilidad de S' la de destino en T ¿de acuerdo? ese es el único cambio es decir en la misma ecuación solamente aquí he puesto T y aquí T más 1 ¿para qué? para poder hacer lo que acabamos de decir es decir me da igual utilizar esta que esta yo de hecho he utilizado esta ¿vale? porque esta me permite utilizar valores Q y luego en base a ellos calcular los valores ¿de acuerdo? de cada uno de los estados y entonces de esa forma bueno pues como digo recorremos todos los estados una vez luego volvemos a recorrer luego lo volvemos a recorrer ¿hasta qué? hasta que la diferencia de cada estado con su estado o sea con el valor anterior sea este por debajo de un número ¿cómo sabemos que está siempre que antes o después vamos a llegar a estar por debajo de un número? precisamente porque estamos en una política estacionaria ¿vale? es decir tendemos hacia un número como hemos demostrado cuando hemos visto la utilidad descontada la suma ¿vale? recordar que esto es exactamente igual que la utilidad descontada que la fórmula que haya la utilidad descontada pues ya hemos visto que eso tiende hacia un número que nunca es superado y cada vez el incremento es más pequeño más pequeño más pequeño con lo que si ya hemos bajado por debajo de un valor umbral nunca vas a poder superar por así decirlo de nuevo ese valor de umbral ¿vale? si ya estamos por debajo de uno pues los incrementos cada vez serán menores ¿vale? y siempre menores que uno ¿de acuerdo? ¿cuál es la ventaja de esto frente a Spectimax? porque me diréis bueno y ¿por qué no lo implementamos con Spectimax? bueno pues ya vimos un vídeo el primer vídeo que vimos sobre estos temas en los cuales veíamos que Spectimax tenía una complejidad de tipo exponencial ¿de acuerdo? porque estaba basado en lo que sería el minimax ¿vale? se cambiaba se obtenía Spectimax al introducir las probabilidades y demás los nodos azar y teníamos una complejidad de tipo bueno pues básicamente exponencial ¿cuál es la ventaja de esto? primero la complejidad en estado no lo he puesto aquí porque no me cabía pero bueno lo digo ya la complejidad en estado es constante porque nosotros vamos a tener una representación tenemos una serie de estados y esa serie de estados van a tener cinco valores por así decirlo asociados a cada estado cada una de las acciones si son cuatro acciones me refiero ¿vale? si son cuatro acciones por estado pues tenemos los valores los Q valores de cada una de las acciones más un estado más un dato más que sería el máximo de esos cuatro ¿de acuerdo? yo normalmente pues cuando he hecho la simulación como tenemos cuatro direcciones posibles ir hacia adelante hacia atrás izquierda y derecha luego veremos ya los resultados de las simulaciones ¿vale? pues tenemos cuatro Q estados posibles para cada una de las acciones y bueno pues para cada uno de ellos lo ejecuto veo cuál es el valor máximo y lo guardo en una variable aparte ¿de acuerdo? lo guardo en una variable aparte para tenerla más a mano que sería el máximo ¿vale? el valor el valor que tiene ese nodo entonces cada uno de los nodos digo tiene el valor que tiene asociado más un valor ¿vale? por cada una de las acciones que puede ejecutar bien eso como digo en espacio es constante constante en todo caso podemos decir que o sea que nos va a ocupar un espacio constante o podemos en un momento decir que es lineal con respecto a los estados es decir si tenemos 10 estados pues va a ocupar 10 veces menos que si tenemos 100 estados ¿vale? o sea que básicamente se puede decir que es lineal con el número de estados pero me refiero que la representación de un estado es constante ¿vale? y la complejidad en espacio perdón en tiempo en tiempo es cuadrática ¿vale? porque tenemos que como digo tenemos que ir recorriendo 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 hasta que lleguemos a unos valores de umbral ¿vale? eso se calcula matemáticamente y se ve que la complejidad es cuadrática es del orden de el S que es un número de estados al cuadrado por A que son las acciones ¿de acuerdo? no voy a entrar tampoco en la demostración de esto porque no creo que merece la pena simplemente saber que su complejidad es cuadrática es decir dentro de las polinómicas es una de las mejores por no decir la mejor ¿de acuerdo? muy cercana no es lineal claro está es cuadrática pero bueno por lo menos tiene mucha mejor pinta que si nosotros utilizamos un algoritmo exponencial ¿de acuerdo? que es intratable entonces como digo tiene una complejidad no todo bueno que se desearía que fuese lineal por ejemplo pero por lo menos es cuadrático que es una complejidad bastante tratable ¿de acuerdo? bien ejemplos que sé que os gustan ¿de acuerdo? he puesto una casilla así muy grande una serie de casillas muy grandes espero que se vean lo suficientemente bien se supone que estamos aquí en esta casilla ¿de acuerdo? estamos en el ejemplo de bueno pues en el que hemos visto de lo del explorador que iba a buscar el tesoro que hemos visto en vídeos anteriores entonces imaginaos que estamos en esta casilla ¿de acuerdo? bueno en negro grande he puesto los valores que tiene cada una de esa casilla en ese momento ¿vale? esta tiene un valor de 71 esta tiene un valor de 33 esta de 67 y esta de 90 ¿de acuerdo? hasta ahí ¿de acuerdo? bien por otro lado hay que tener en cuenta que por un lado tenemos gamma ¿vale? el famoso parámetro gamma va a ser 0,8 ¿vale? y el umbral yo lo he puesto como la letra de agrega mi ¿vale? me suele me gusta ponerlo de esa forma aunque bueno no lo he visto en otros sitios con otras nomenclaturas pero bueno yo lo voy a poner con la letra de agrega mi y me va a ser 1 ¿vale? si está por debajo de 1 pues dejamos de actualizar ¿de acuerdo? por otro lado esos son los dos parámetros que necesitábamos por otro lado necesitamos otro parámetro que es la recompensa lo he puesto aquí en naranja en cada una de las casillas la recompensa de ir desde aquí hasta aquí es menos 4 de ir desde aquí hasta aquí es menos 4 de ir desde aquí hasta aquí menos 4 y bueno también lo he puesto aquí para que se sepa ¿de acuerdo? es decir la recompensa en cada uno de ellos es menos 4 tal y como vimos en el ejemplo cuando en los vídeos anteriores ¿de acuerdo? bien pues tenemos que aplicar las fórmulas que hemos visto antes ¿de acuerdo? ¿cómo calculamos el nuevo valor? pues para calcular el nuevo valor primero tenemos que utilizar bueno pues la fórmula hay que obtener el Q valor ¿vale? y el Q valor era la suma ponderada de cada uno de los valores por la probabilidad de que se den ¿vale? entonces las probabilidades nos he puesto aquí ¿vale? supuestamente esto está en azul y esto está en morado ¿de acuerdo? está en... pero creo que no se diferencian mucho, pero bueno, son las azules, ¿vale? esta, esta y esta, hay un 80% de probabilidades de que me salga bien avanzar ¿de acuerdo? yo supuestamente estoy aquí y quiero ir aquí un 80% de probabilidades de ahí 0,8, pero hay un 10% de probabilidades de que me desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? 0,1 y 0,1 bien, pues lo único que tengo que hacer es ahora coger este 0,80 y multiplicarlo por el 90 y me da 72 este 0,1 multiplicarlo por 67 y me da 6,7 ¿de acuerdo? y este 0,1 multiplicarlo por 33 y me da 3,3 una vez que tengo esos valores, ¿qué se va a hacer? sumarlos, hemos dicho que es una suma ponderada entonces tenemos que sumarlos, 72 más 6,7 más 3,3 de nuevo, si no me he equivocado, me da 82 ¿vale? ese sería el valor por así decirlo, de la suma ponderada de cada uno de estos valores, ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora tenemos que hacer que eso hay que multiplicarlo por gamma ¿de acuerdo? al multiplicarlo por gamma me daría 65,6 por eso no he puesto un verde porque una vez que he llegado de esos pues tenemos que descontar gamma ¿de acuerdo? y me saldría eso 65,6 cuando le resto 4 porque tenemos que tener en cuenta de que tenemos que restar 4 bueno, pues me saldría 61,6 tengo que avisaros que aquí para hacerlo así y que sea más fácil de ver de esta forma he aplicado la ecuación de Berman pero no la que acabamos por así decirlo de ver sino la primera, ¿vale? la primera ecuación de Berman entonces, bueno, pues básicamente me daría este valor pero lo importante que tenéis que ver es que hemos obtenido un nuevo valor ¿vale? un nuevo valor de aquí y entonces sería 71 menos 61,6 71 menos 61,6 nos da 9,4 como 9,4 es mayor que 1 es mayor que 1 pues entonces tendríamos que seguir operando y seguir recalculando ¿de acuerdo? se podría haber hecho de otra forma se podría haber hecho coger este valor haberlo multiplicado por gamma ¿de acuerdo? luego se le suma el menos 4 una vez que tengamos ese valor pues se coge y se multiplica por la probabilidad y se suma luego todas esas y nos da el valor ¿de acuerdo? de nuevo se resta 71 y lo que nos dé si es mayor que 1 bueno, pues lo actualizamos eso sí, lo actualizamos y de esa forma bueno, pues ya tendríamos lo que sería la decisión de si tenemos que seguir o no tenemos que seguir calculando valores y en este caso pues habría que seguir calculando valores ¿de acuerdo? bien, una vez que tengo esos Q valores ¿de acuerdo? que hemos visto en la pantalla anterior tenemos que para avanzar imaginaros que nos ha salido 67 para ir hacia allá nos ha salido 54 para ir hacia acá 69 y para ir hacia abajo 32 estas son las 4 acciones que puedo ejecutar ¿vale? cuando he ejecutado hacia allá he calculado todo lo que tenía que calcular lo que hemos hecho en la pantalla anterior cuando hemos ido hacia acá pues tenemos que tener en cuenta que la casilla de destino es esta y las que podemos caer sin querer es en esta y en esta ¿de acuerdo? y eso nos da 69 haciéndolo hacia abajo nos da 32 y haciéndolo hacia allá 54 cada uno de estos son los Q valores lo que he dicho antes de Q valores ¿de acuerdo? una vez que tenemos los Q valores pues hay que tener en cuenta que tenemos que compararlos con lo que teníamos anteriormente lo que había anteriormente en esta casilla ¿vale? en esta casilla es que el valor que había era 72 ¿de acuerdo? y la política era avanzar hacia arriba ¿de acuerdo? el 72 por así decirlo era el valor que había aquí antes ¿qué ha ocurrido? que al recalcular nos ha salido aquí 69 ¿de acuerdo? que es el valor mayor que hay con respecto a estos 4 ¿vale? el 69 sería el mayor entonces ahora la política tiene que cambiar porque tenemos que actualizar el valor el valor ahora ya no sería 72 sino el 69 que es el valor mayor de estos 4 y además la política cambia hacia la derecha ya no se hace arriba sino hacia la derecha ¿de acuerdo? entonces según nosotros vamos calculando Q valores cogemos luego el máximo y a partir de ellos de ahí bueno pues actualizamos tanto el valor de la casilla como la política asociada ¿de acuerdo? y eso es lo que se llama actualización de política entonces según vamos haciendo interacciones luego veremos un ejemplo pues vamos asignando políticas ¿vale? acciones por defecto en un estado que es la que maximiza la utilidad esperada y bueno pues hasta que como digo lleguemos a un equilibrio cuando lleguemos al equilibrio pues paramos y ya esa política sería la la política que se quedaría ¿de acuerdo? bien no he hecho todos los cálculos porque hacer todos los o sea yo he hecho todos los cálculos me refiero a que no he mostrado todos los cálculos porque mostrar todos los cálculos nos llevaría horas ¿de acuerdo? uno de los problemas que tiene la alteración de valores es que hace muchos cálculos porque hay que calcularlos para todas las casillas de nuevo otra vez para todas las casillas y de nuevo para otra vez para todas las casillas y además por cada casilla hay que dividir en 4 en este caso son 4 porque nos podemos desplazar en 4 direcciones diferentes y para cada una de esas 4 hay que calcular los Q valores para luego obtener el máximo ¿de acuerdo? yo solo he hecho un programa he hecho una simulación y bueno pues cada uno de los pasos que he ido ejecutando me ha ido saliendo esto y entonces ya directamente lo vuelco aquí para que lo veáis si tenéis inquietudes pues lo podéis hacer vosotros y lo comprobáis ¿de acuerdo? este era el ejemplo que teníamos recordad que supuestamente la persona empezaba aquí pero de eso de momento no nos interesa porque si empezas aquí pues de momento todos los valores son 0 todos los valores que hay asociados o sea que ahora las presiones son 0 y no sabríamos que hacer entonces antes nos interesa pues calcular la política que es lo que tenemos que hacer en cada situación bien los parámetros que he utilizado son los que he dicho antes 0,4 para cada movimiento ¿de acuerdo? el siguiente parámetro bueno las probabilidades ya las sabéis ¿vale? las probabilidades que tenemos que ejecutar la recompensa perdón a ver recopilo porque creo que me he liado vamos a ver por un lado tenemos gamma ¿vale? aquí gamma he utilizado 0,8 que es lo que hemos utilizado antes ¿de acuerdo? que gamma es el descuento por así decirlo luego tenemos la recompensa menos 4 ¿de acuerdo? la recompensa menos 4 el umbral es menor de 1 ¿vale? menor de 1 ¿de acuerdo? y por último las probabilidades las que hemos visto antes 0,8 de salir bien y 0,1 si te vas si fallas y vas hacia un lado o hacia otro ¿de acuerdo? bien como digo aquí el valor es de 100 aquí el de menos 100 y el resto es 0 ¿de acuerdo? ese es el momento 0 ¿vale? el momento 0 ¿qué pasa? empezamos a hacer cálculos y pasamos de esto a esto ¿vale? primero ¿qué tenemos que ver? algunas casillas se han empezado a poner negativo ¿por qué se ponen negativo? porque claro como tenemos por así decirlo si nosotros estuviéramos aquí y nos desplazáramos aquí ¿vale? sin saber nada más lo único que sabemos por así decirlo es que hemos perdido hemos perdido los 4 que acabamos de gastar por movernos de uno a otro entonces si hacéis los cálculos veréis que saldrá menos 4 ¿vale? de hecho en cada una de las direcciones sale menos 4 menos 4 menos 4 menos 4 como en todas las direcciones sale el mismo número no sabemos qué política aplicar por eso no he puesto ninguna flecha pero en algunos casos ya sí que sabemos qué política aplicar ¿por qué? porque el hecho de estar cerca de este 100 y menos 100 ha hecho que algunos Q valores sean mayores en un sentido que en otro de hecho aquí nos hemos dado cuenta que si estamos aquí y nos desplazamos hacia aquí el Q valor que sale sería 60 ¿de acuerdo? mientras que en el resto pues serían menores entonces por eso ya aquí podemos aplicar la política lo he puesto en rojo porque cada vez que cambiemos la política de una casilla la veremos en roja para compararlo ¿de acuerdo? entonces se cambia y se pone que la opción por defecto desde ahí de aquí es hacia acá ¿de acuerdo? aquí tenemos también valores menos 4 ¿de acuerdo? pero curiosamente los valores que hay asociados al resto de acciones como tienen posibilidades de caer en el fuego sin querer ¿vale? porque si hacemos así no tenemos posibilidades de caer en el fuego pero si ejecutamos cualquier otra opción sí que podemos caer en el fuego pues tienen valores incluso más negativos debido a este menos 100 ¿de acuerdo? lo mismo pasa aquí ¿vale? entonces ya que sí que se puede determinar la política inicial la política inicial todavía no es la definitiva porque todavía nos faltan todas estas y además esta puede ir cambiando con el tiempo pues es bueno pues alejarnos del fuego por así decirlo en estas casillas y tienen un valor de menos 4 ¿de acuerdo? y eso sería ya una vez que hemos pasado la primera iteración es decir estábamos aquí la ejecutamos una vez y nos da estos valores ¿de acuerdo? como digo todo menos 4 menos 360 ¿vale? y estas tres políticas que ya las podemos determinar debido a que el resto de acciones son todavía más negativas debido a este fuego ¿de acuerdo? en el momento 1 una vez que hemos recorretado las celdas tenemos que empezar de nuevo por la la de arriba tened en cuenta que esta esta y esta no se calculan solo se calculan en el resto bien si ejecutamos de nuevo de nuevo los valores cambian aquí ya sería menos 7 con 2 ¿vale? en esta en esta en esta en esta son menos 7 con 2 y me diréis ¿por qué menos 7 con 2 y no menos 8? porque si es si yo estoy aquí y avance y gasto 4 aquí gasto otros 4 precisamente porque tenéis que utilizar el descuento el famoso descuento de 0,8 ¿de acuerdo? el gamma ya no se gasta solamente una acción gastas 0,4 o sea perdón menos 4 pero en la siguiente acción ese menos 4 se reduce debido a que es una acción futura entonces según las acciones van pasando el tiempo o sea mejor dicho supuestamente vas avanzando hay que ir descontando ¿vale? entonces de nuevo como digo pues salen valores aquí no se puede determinar porque los 4 valores de las 4 acciones posibles nos dan lo mismo menos 7 con 2 pero aquí ha habido cambios ¿vale? lo primero que hemos visto es que bueno pues aquí ya podemos incluir dos nuevas políticas debido a que ya hemos pasado a tener menos 4 en todas ellas en una dirección ahora ya tenemos 26,08 ¿por qué? porque al haber aquí ya un 60 en vez de un 0 como pasaba antes ese 60 afecta ya a la acción por así decirlo de ir hacia acá afecta bastante y entonces nos da un valor de 26,08 este incluso se ha reforzado ¿vale? como he dicho siempre tendemos hacia un número tendemos hacia un número entonces ahora en vez de 60 tenemos 64,48 ¿de acuerdo? hemos avanzado un poquito más eso también es por la influencia de este de aquí ¿de acuerdo? y por el hecho ya de que si nosotros estamos aquí y nos desplazamos sin querer hacia la derecha o sea ejecutando hacia allá nos desplazamos sin querer a la derecha nos quedaríamos aquí y ahora en vez de tener 0 como antes teníamos 60 y entonces se incrementa un poquito más ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? como digo pues esta que estaba al lado de esta pues también ha aparecido una política y esta pasa lo mismo esta que está al lado de esta ese 60 pues ha por así decirlo ha influenciado aquí y ahora tenemos 33,76 aquí ¿de acuerdo? entonces como digo estas dos flechas son las que han aparecido nuevas esta se mantiene por eso la ha mantenido en azul aunque cambia el número aquí también la ha cambiado el número pero como las políticas de esos estados se mantienen pues la ha dejado la flecha en azul ¿de acuerdo? si eso es en el momento 2 en el momento 3 en la tercera iteración pues de nuevo pues pasa exactamente lo mismo las políticas de antes se mantienen las políticas de antes se mantienen pero ahora aparecen dos casillas nuevas debido precisamente a que como aquí y aquí ya tenemos valores pues esta y esta que son las que están pegadas ¿vale? pues también empiezan a tener valores ¿vale? ¿qué ocurre? que en principio los números también se han subido un poquito más este en vez de 64,48 ahora ya es 67,24 es decir aquí lo mismo en vez de 26,08 es 31,35 y aquí igual ¿de acuerdo? es decir van subiendo lo que pasa que la cantidad que suben cada vez es menor entonces ¿qué ocurre? que cuando la cantidad por ejemplo si aquí tuviéramos ahora 67,24 pues si la cantidad siguiente es 68,20 por ejemplo que es menor de 68,24 es decir subarle 1 pues entonces ya se pararía y esta ya no se actualizaría más ¿de acuerdo? pero en este caso bueno pues como se ha actualizado pues una cantidad que es cercana a 3 todavía se seguiría actualizando ¿de acuerdo? entonces tenemos que recorrerla de nuevo y demás y aparecen dos políticas nuevas pero estas se mantienen ¿de acuerdo? ¿qué pasa? bueno pues que ahora ya nos vamos acercando poco a poco es decir es como si aquí este 100 se fuese desparramando ¿de acuerdo? se fuese desparramando y este estuviera muy alto ¿de acuerdo? porque un 100 imaginaros una función el 100 está aquí arriba el 0 está aquí abajo y entonces pues va desparramándose hacia abajo ¿de acuerdo? de forma que va inundando todo esto hacia la casilla inicia en este caso que es la que está más alejada del 100 ¿de acuerdo? entonces estos valores van subiendo y van desplazando entonces las políticas pues se van se van aplicando desde el destino hacia el inicio porque recordad que para poder calcular el valor de una casilla tienes que tener las de los alrededores ¿de acuerdo? y como el único valor que teníamos al principio era este y este pues son los valores que han ido influenciando a los demás ¿de acuerdo? deciros también que este valor es más pequeño que este debido a la influencia del menos 100 ¿vale? y de hecho aquí sigue siendo este valor menor que este porque este valor está influenciado todavía por el menos 100 ¿de acuerdo? bien, aquí tenemos la iteración 4 y 5 ¿de acuerdo? la iteración 4 pues ya curiosamente ha ocurrido algo ¿vale? es que esta de aquí ha cambiado ¿vale? ha cambiado debido debido a que bueno hasta ahora el menos 100 este influenciaba mucho entonces el número ha ido haciéndose cada vez más negativo hasta ha llegado cierto momento que es el momento actual en el que ahora ya es negativo pero menos que el anterior ¿vale? menos que el anterior entonces ese cambio de dirección ¿vale? antes se iba bajando como índice hacia el negativo ha empezado a subir de hecho ahora ya empezará a subir de hecho aquí ya veis ¿no? aquí es menos 5,40 y aquí es menos 3,15 ese cambio de dirección ha provocado en los números en los cálculos ha hecho que ahora ya en vez de ser hacia allá pues sea hacia abajo ¿de acuerdo? por eso lo he puesto en rojo ha cambiado por otro lado por lo de siempre esta casilla y esta casilla influenciadas por la que tienen alrededor pues se han aplicado una nueva política ¿de acuerdo? con lo que ya nada más que nos quedaría vamos a aplicar esta de aquí entonces eso se ve en la última iteración que he calculado la 5 en la cual ya tendríamos una política para todas ellas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? todavía hay que tener en cuenta por ejemplo algunas cosas por ejemplo aquí tenemos 67,89 y aquí tenemos 68,11 ¿vale? la diferencia entre este y este ya es menor que 1 con lo que este ya no habría que recalcularlo más ¿de acuerdo? este de aquí pues pasaría algo parecido teníamos aquí 33,54 aquí 34,13 este de aquí es un poquito mayor que este pero ya es menor que 1 la diferencia tampoco se calcularía ¿vale? pero el resto habría que seguir recalculando hasta que llegamos a ver la diferencia por ejemplo esta que acabamos de aplicar la diferencia entre menos 11,81 y menos 1,62 es de casi bueno de algo más de 10 entonces hay que seguir aplicando lo mismo pasa aquí 4,97 con respecto a 12,05 es mayor que 1 entonces hay que seguir calculando una vez que sigamos calculando no van a pasar muchas más iteraciones hasta que lleguemos a tener la política completa ¿de acuerdo? de hecho ya una vez que ya estas políticas empiezan a estar así azules ya prácticamente se van a mantener ahí entonces esto me lleva básicamente al problema que tiene este algoritmo esto hay que tener en cuenta que cada iteración hacemos tener en cuenta aplicamos la fórmula 4 veces por casilla si tenemos 9 casillas ¿vale? pues 4 por 9 son 36 ¿de acuerdo? son 36 veces la misma fórmula hay que aplicarla 36 veces ¿de acuerdo? y hay que tener en cuenta además que si tenemos imaginaos 10 iteraciones porque lleguemos a 10 iteraciones y por mala suerte tengamos que calcular la de todas pues tendríamos 360 veces aplicada la misma fórmula una y otra y otra vez ¿de acuerdo? y además nos damos cuenta que cuando ya los números avanzan muy poco una vez que ya más o menos hemos llegado a una situación estable ¿vale? la política ya no cambia y estamos calculando valores por ejemplo este valor de aquí este este de aquí por ejemplo que la diferencia entre este y este todavía es mayor que 1 todavía lo volvemos a recalcular todo para obtener aquí un nuevo valor pero claro esto ya no va a cambiar ya os lo digo yo esto no va a cambiar ¿cuándo cambian? cambian como cuando pasó aquí es decir cuando íbamos en un sentido por ejemplo en el sentido negativo y de pronto ha cambiado el sentido ahora resulta que los números ya son negativos pero menos negativos ¿vale? y de hecho en las siguientes iteraciones se volverán positivos ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que en ese caso sí que cambia cuando hay un cambio en la dirección de los cálculos pero si no no, no cambia entonces la iteración de políticas lo que hace es intentar mejorar esto lo que hace es intentar tener que calcular menos veces esos valores ¿vale? ya lo veremos en el siguiente vídeo pero básicamente ese es uno de los problemas que tenemos es bastante costoso es bastante costoso porque tenemos que hacer muchos, muchos, muchos cálculos una y otra y otra vez ¿de acuerdo? entonces a pesar de que es cuadrático pero bueno vamos a ver si hay alguna forma de aplicar un algoritmo en este caso se llama iteración de políticas que mejore eso ¿vale? y en vez de tener un coste cuadrático pues incluso tener un coste menor ¿de acuerdo? bien un breve comentario sobre un tema que es importante también si nosotros nos dieran una rejilla y solamente tuviera en cada rejilla los valores sin tener las flechas por así decirlo ¿cómo podríamos saber a qué flechas ¿vale? a qué acciones se corresponde cada uno de los valores bien lo único que podemos hacer es precisamente por cada casilla ejecutar cada una de las acciones y ver cuál de ellas se corresponde con el valor que tenemos se supone que esos valores ya son valores estables en equilibrio ¿de acuerdo? entonces eso es básicamente lo que digo aquí ¿no? si solo se tiene las utilidades de cada estado y se desea obtener la política ¿vale? asociada a ese estado tan solo que calcula los Q valores para cada una de las combinaciones de acción con ese estado y ver cuál coincide con la utilidad de ese estado ¿de acuerdo? o sea básicamente si eso se calcula las cuatro en este caso en el ejemplo anterior las cuatro acciones ver cuál de ellas coincide o está muy 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 cerca daros cuenta que hay un pequeño valor de umbral ahí y bueno por la que esté más cerca de ella pues esa es la que la que se corresponde entonces si solamente tenemos las utilidades asociadas a cada estado se puede obtener una política bueno pues aplicando en este caso esta fórmula que es la tontería simplemente lo mismo pero en vez del max tenemos el ar max ¿de acuerdo? para decir que lo que tenemos que coger es aquella que por la acción pues sea la correspondiente al valor máximo ¿de acuerdo? y por último el pseudocódigo que sé que os gusta bastante entonces bueno primero lo dividí en dos cachos dos funciones mejor dicho la función que calcula la utilidad es bastante sencillo se le pasa un estado una acción una tabla de utilidades ¿de acuerdo? para saber en un momento dado cuáles son las utilidades asociadas a los estados que hay alrededor y la definición del MDP ¿vale? para tener ciertas bueno obtener ciertos bueno ciertos valores ¿de acuerdo? lo que va a haber es una utilidad ¿vale? la utilidad es la de obedecero lo que hacemos es que en ese estado y en esa acción nos indica el MDP tiene una función que nos indica cuáles son los posibles resultados ¿de acuerdo? pueden ser uno, dos, tres los que sean ¿vale? los diferentes estados de destino por así decirlo los resultados son los estados de destino y por cada resultado cada estado de destino lo que vamos a hacer es que calculamos por un lado la probabilidad de llegar a ese estado de destino dada el estado actual y la acción que nos han indicado por aquí ¿de acuerdo? o sea que la utilidad es para cada estado y para cada acción ¿vale? por otro lado tenemos la recompensa actual ¿vale? la recompensa que obtenemos por estar en el estado actual ¿vale? y en este caso sería la recompensa por ejecutar esa acción ¿de acuerdo? esto realmente sería recompensa de estado acción estado de resultado ¿vale? lo que pasa es que para no que se vaya por aquí he puesto solamente esto pero realmente sería recompensa del estado acción ¿vale? y resultado ¿de acuerdo? ese sería el actual el menos 4 que hemos visto en el ejemplo a futuro pues tenemos que multiplicar gamma que es un parámetro que lo he metido dentro de MDP por las utilidades de esos resultados ¿vale? las utilidades que hayan destino tal y como hemos explicado el futuro se suma al actual para obtener la recompensa ¿vale? y eso se multiplica por la probabilidad ¿vale? y esa es la utilidad que vamos a devolver entonces lo hacemos por cada resultado y ya está ya lo ejecutamos y listo ¿de acuerdo? y en la función de iteración de valores lo que se le pasa es una definición del MDP ¿vale? y un error que sería ese valor de umbral ¿vale? ¿qué ocurre? que lo que va a devolver por un lado son las políticas y por otro lado las utilidades es decir son dos diccionarios aquí se crean ¿vale? los P y U son los diccionarios los que se van a devolver en el cual definimos una clave por cada estado o sea se le pasan los estados para definir en cada diccionario la clave será el estado y asociada a ese estado pues habrá o políticas ¿vale? una política es una acción o una utilidad ¿de acuerdo? de esa forma tenemos ambas también vamos a utilizar una tabla mejor dicho un diccionario U' temporal para hacer ciertos cálculos ¿vale? D es un valor que se calcula en principio sería cero y se calcula de esta forma lo que se hace es que se pasa el error que se ha pasado aquí y se multiplica por uno menos gamma G recordad que es gamma ¿vale? G lo he puesto aquí así más chiquitito para que aquí me entrara mejor G es gamma uno menos gamma partido por gamma matemáticamente se puede demostrar que si tú quieres aquí una tasa de error por ejemplo del uno por ciento ¿vale? pues aquí pasaría cero coma uno y D debe ser o sea el error por así decirlo de actualización pues debe ser menor que esto no me preguntéis de dónde sale porque es una demostración matemática y tampoco voy a entrar en ella entonces digo mientras que todavía la tasa de error esté por debajo es decir D esté por debajo de esto ¿de acuerdo? pues tenemos que seguir trabajando entonces lo que vamos a hacer es que primero copiamos las utilidades que tenemos ¿vale? lo que hacemos es que lo que tengamos en un prima que es la temporal lo clonamos a u inicialmente como lo que teníamos ahora mismo no pasa nada ¿vale? esto es que una vez que hayamos trabajado con un prima de forma temporal en la siguiente iteración lo pasamos a u para poder trabajar con ella es decir aquí lo que tenemos son las utilidades del estado anterior por así decirlo y un prima lo que va a tener son las utilidades que se van calculando en ese estado para poder acceder a ellas de forma pues si vamos modificando sobre la misma tabla u pues entonces estamos alterando todo ¿de acuerdo? por cada estado en estados ¿vale? recorremos los estados vamos a crear dos variables la que guarda la acción máxima y la que guarda la utilidad máxima ¿vale? de esa acción entonces por cada acción vamos probando por cada acción que se pueda ejecutar dentro de las acciones de ese estado pues vamos calculando su utilidad con la función que hemos visto anteriormente se le pasa el estado la acción la tabla de utilidad u y no la u prima sino la u que es la anterior y la definición del mdp ¿de acuerdo? si esa utilidad es mayor que la que teníamos aquí ¿vale? que la que teníamos aquí pues entonces la guardamos ¿vale? la utilidad esta la guardamos aquí y la acción asociada a esa utilidad pues la guardamos aquí bien recorremos por cada acción y luego actualizamos u prima u prima de ese estado va a ser igual al máximo de la utilidad este de aquí ¿vale? y la diferencia ¿vale? tenemos que calcular la diferencia como el valor absoluto entre la utilidad que había antes perdón la que hemos calculado ahora y la que había antes ¿vale? la que había en u prima la que hemos guardado en u prima y la que había antes en u miramos la diferencia y si la diferencia es mayor que d ¿de acuerdo? si la diferencia es mayor que d entonces actualizamos d con esa diferencia ¿vale? entonces como digo luego se vuelve a comprar aquí y demás y por último tenemos que coger y el estado de la política tenemos que guardar en la política para ese estado la acción máxima que acabamos de calcular ¿de acuerdo? y por último ya una vez que la hayamos hecho y salgamos de este bucle porque ya hayamos pasado por el umbral o sea, si ya estamos por debajo del umbral pues se devuelve la política y la utilidad ¿de acuerdo? bien y hasta aquí lo que es la iteración de valores como veis es un algoritmo relativamente sencillo se basa en la ecuación de Bellman son básicamente ir aplicando multiplicaciones y sumas luego vemos cuál es el valor máximo y asignamos ese valor a ese estado lo hacemos con todos los estados y una vez que lo hemos hecho con todos los estados volvemos a hacerlo con todos los estados de nuevo hasta que la diferencia entre los valores anteriores y los nuevos pues esté por debajo del umbral o sea que es bastante sencillo ¿vale? pero tiene un problema y el problema es que todavía tiene un coste bueno pues de hacer muchos cálculos repiten muchos cálculos y demás cuando muchas veces ya no se va a cambiar la política y lo que nos interesa es la política ¿vale? pues una vez que ya no va a cambiar para qué vamos a seguir haciendo cálculos hasta estar por debajo de un umbral no tiene mucho sentido entonces se puede mejorar un poco con un algoritmo que se llama iteración de políticas que lo veremos en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? me gusta que participéis y colaboreis ya sabéis aunque sea difundiendo los vídeos si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad a suscribiros al canal ¿de acuerdo? porque estoy publicando vídeos lunes, miércoles y viernes tres por semana y además así me ayudáis con las estadísticas y por otro lado si tenéis cualquier duda comentario si me he equivocado o algo que a veces me pasa con algún número o demás que se me pasa sobre todo al transcribirlo y demás bueno pues me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto chau